Porque el hermoso Dios que tenemos siempre nos da otra oportunidad Me pega en el pecho, mala de cañón De pocos indicios de resucitar Y mira hacia el cielo buscando razón Solo en su asombro se encuentra piedad Tener razón para sin ser el campeón Llegan primero, cantando después Rellen las selvas, es el peor La decisión de morir o nacer Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Esa muchacha no tiene perdón Dice la gente que la vio nacer Tire la pierna quien nunca falló Vete a tu casa, vuelve a nacer Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Otra oportunidad para seguir amando Otra oportunidad y no morir buscando Otra oportunidad no sirve merecerte Otra oportunidad solo basta tenerte Pura gracia la que siento Una raza contra el viento Pura gracia la que siento Una raza contra el viento Pura gracia la que siento 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 Gracias.